Y siempre me ha apasionado el tema de integrar lo que es un sistema con el otro, ¿no? Lo bueno que puede tener el mundo capitalista con lo que puede tener el mundo espiritual, ¿no? Creo que esa etapa más oscura del mundo capitalista ha servido para esto, ¿no? Para aprender algunos procesos de la mente, de lo que es optimización, recursos, estructuras, todo eso, para ahora poderlo integrar en lo que es un nuevo sistema, ¿no? Desde el corazón y no ya tanto desde la mente. Lo primero de todo, no es una charla de ecualdeas, ¿vale? Hoy en día, si quieres montar una ecualdea, ya existen muchas plataformas que te pueden explicar cómo puedes montar una ecualdea, como esta, ¿no? Y existen también muchas maneras de montar ecualdeas. Incluso puedes crearte ya tu propia ecualdea en casa, independiente, energéticamente, como estas airships, ¿no? Que son completamente independientes, energéticamente, y que, pues, allí vas a tu rollo. Prácticamente, tú cultivas tu comida, tienes todo lo que hay artefacto y eres completamente independiente y, por lo tanto, ya no precisas ni de una comunidad, si quieres, ¿no? Prácticamente. Entonces, después tenemos otras redes de comunidades a nivel global, ¿no? Que también, pues, allí puedes encontrar un montón de recursos para crear tu propia comunidad, incluso con bajo presupuesto, ¿no? Todos los trámites legales, cómo funcionan, y humanos, cómo te pueden aconsejar. Y, pues, ya están saliendo sistemas de gobernanza de manera ya, pues, telemática, ¿no? A través ya de computerizados que simplifican mucho más, pues, la gobernanza en una comunidad, ¿no? Esa es a nivel global. Este es uno que se ha hecho aquí en Cataluña, que también, a través de todo el tema de WordPress, pues, allí te pone un montón de facilidades para autogovernarte, ¿no? Y, después, estas tres, que son unas de las que más me gustan y que aquí los voy a explicar un poco más, que creo que son claves, ¿no? He juntado todas esas piezas que ahora voy a pasar un poco por encima, porque después os voy a intentar dar la clave para intentar hacer ver que esto está muy bien. Nos van a dar muchas facilidades, pero no suficiente. Desde mi punto de vista, si no hacemos un trabajo mucho más interno, que sostenga la energía y la alimentación que tenemos, pues, todo esto que está muy bien y es genial, se va a caer, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a ver un poco por encima, si también tenéis algunas ideas más. Esta gente de One Community es un open source, es un programa abierto que te ofrecen todas las facilidades, todos los planos, todos los presupuestos, todos ya los éxitos ya de quien tiene que hacer los diferentes trabajos para construir diferentes tipos de cualdeas. No solo este tipo que va con, pues, construcción con sacos, ya con la misma tierra del terreno, ¿no? Abaratando costes al máximo, ¿no? Ya implementando, pues, zonas también frutales y de agricultura y proponiendo diferentes tipos de cualdeas según la función que quieras y el presupuesto que tienes, ¿no? Es un open source, te lo dan todo gratis y es una iniciativa que está muy bien y que van a presuponer comunidad en Norteamérica. Ya lo tienen, lo tienen ya consensuado con las autoridades locales y van a arrancar el proyecto y además ayudan a todo el mundo que quiera montar una comunidad, ¿no? Los domes, por ejemplo, que los domes es muy importante porque la energía, la energía de lo que son los vórtices circule de una manera adecuada porque hoy en día las ciudades son cuadriculadas y están espaldadas y la energía de los vórtices no funciona bien y no ayuda a que no se estructure las energías. Pues esta gente ha creado ya unos domes gigantes y aquí ya tienes, pues, para cocinar todos juntos, que es un punto muy importante, ¿no? Y aunque nos unimos en comunidad, todas las primeras cosas tienen que ser, pues, ya optimizar el tiempo, ¿no? Porque cada vez el tiempo se aclera más y tenemos que optimizar recursos, tenemos que optimizar tiempo para liberarnos y tener espacio para desarrollarnos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, este modelo está muy bien, muy económico, todo muy bien pensado para facilitarlo al máximo, pero están en el turismo, quieren que eso se sostenga por el turismo y desde mi punto de vista esto es un error, ¿no? Porque el turismo siempre es una forma de prostitución, al final, ¿no? Que te pones al servicio de los otros. Entonces, está muy bien preparado desde mi punto de vista el modelo económico, el modelo espiritual, ¿no? Esta gente te da a los de New World, que están en Bali, ya te dan todo el tema legal de lo que se llama, ha mencionado Javier ahora, de lo que se llama la ley natural, como tú con la ley natural, como un individuo que eres de este planeta, de este universo, pues tienes una serie de derechos que el Estado actual te ha negado, te ha negado y te ha engañado para hacerte creer que tú perteneces a su corporación barra Estado, ¿no? Cuando no es así, tú eres un ser libre, ellos lo saben, y tú puedes empoderarte de esto y proclamar tu libertad y tus derechos básicos, ¿no? Entonces, después tenemos un nuevo sistema económico, que está muy bien de criptomoneda con lo que se llaman blockchains, que son de blockchain y smart contracts, que han creado una propia constitución en la que se autogoberna a través de lo que son smart contracts, que A equivale a B, y entonces no hay discusión, porque todo ya se optimiza, eso lo utilizan, por ejemplo, las compañías de vuelo, cuando un vuelo se cancela, automáticamente recibes el dinero. Esto es uno de los smart contracts. Con los smart contracts y el blockchain, ahora vamos a poder crear sociedades, sistemas de autogobernanza y sistemas económicos, en el que el código va a ser ley, y por lo tanto los valores que pongamos en el código van a ser, no van a hacer falta a los políticos, porque si es participativo, la gente decide estos valores y estos, estos equilibrios de recursos, el traspaso de recursos según lo que pase, entonces podemos construir nuevos sistemas económicos que sean regenerativos, como es en este caso. Este sistema regenerativo económico va a subsidiar la agricultura, va a ser su principal fuente, porque nosotros como seres depredadores, animales depredadores, lo primero que consumimos es nuestra comida, y es nuestra primera base, y por lo tanto ellos van a proponer un sistema que tú utilizando esta moneda, para utilizarla, para utilizarla cobras, no es que te cobren comisiones, es que tú cobras para utilizar la moneda, ¿vale? Porque ellos controlan la oferta monetaria, va a ser una moneda estable, que no va a ser una moneda de especulación, esta nueva criptomoneda, tiene una aplicación, de acuerdo, que tú ya te la puedes descargar y ya puedes convertir tus bitcoins en seeds, ¿vale? y entonces ya puedes hacer comercio con ella, ¿no? Porque, pues eso, es mejor que gratis, porque cobras por ello, está creada para regenerar el planeta, y además es completamente transparente y gobernada de la gente para la gente, ¿no? Entonces cada vez que hay un crecimiento de la economía, la oferta monetaria que se llama, esa oferta monetaria la ponen al servicio de la gente, y esa oferta monetaria, ese dinero que introducen en el sistema, lo van a utilizar para subvencionar nuevos proyectos que se hayan acordado entre la gente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que creamos una bioregión, ¿de acuerdo? Porque si somos 140 personas y tenemos esa bioregión, cuando pongan en marcha estos subsidios, pues toda nuestra agricultura, varios proyectos, pues van a estar financiados de una manera, pues, bastante notable, ¿no? mucho más que las subvenciones que hay hoy en día en nuestro sistema. Entonces, todo eso está muy bien, lo que decía, ¿no? Pero ahora estamos en un sistema que está en completa decadencia y en el cual nos damos cuenta y lo que pongo en énfasis es que el futuro que creamos depende de la conciencia que tenemos. Nuestra conciencia recrea nuestro futuro. Porque en realidad, como han dicho algunos científicos, la realidad cuántica la creamos cada uno de nosotros. Hay una línea de tiempo para cada uno de nosotros que la co-creamos entre todos, ¿no? Porque todos somos tú y tú eres yo, ¿no? Y entonces somos la conciencia cognitiva. Y por lo tanto, todo ese avance tecnológico y mental de procesos que hay ahora que está muy bien, lo tenemos que integrar dentro de una base a una base armónica, ¿no? Que lo llamo. Creo que todo lo armónico, en el futuro vais a oír mucho esta palabra armónico, armonismo, porque es por donde va la ciencia y la espiritualidad se van a fusionar otra vez, ¿vale? Y van a caer los dogmas tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Entonces, os iba a poner un vídeo introductorio de donde sale esta imagen en el que se ve un proceso, es un vídeo que se llama Intu-the-shadow, que si después os unís al grupo os lo voy a pasar porque a la vez que el internet no funcionaba. Y entonces, en esta presentación, en este vídeo de 13 minutos, primero se muestra todo el programa mental que llevamos en la sociedad y después se muestra este programa mental y de manipulación y después se muestra cómo tenemos que hacer ese revirthing como especie, como individuos y como especie, ¿no? Y ese revirthing empieza afrontando nuestros miedos, todo ese programa, porque el programa mental del ego nace de nuestros miedos. Cuando tenemos miedos, tenemos un trauma allí que no hemos sanado, pero ya hemos puesto un programa mental en nuestro ego para no mirar ese trauma y darnos ese amor condicional hacia nosotros y recibir ese amor condicional de los otros, ¿no? Entonces, si curamos estos miedos, pues es cuando podemos y rompernos toda esa coraza que llevamos, es cuando podemos subir la vibración y acercarnos a la fuente, ¿no? A armonizarnos. Y eso tiene que ser tanto en hombre como en mujer, ¿no? A romper todos esos miedos, sanar de una vez, ¿no? Para que las dos energías sagradas, masculina y femenina, puedan unirse otra vez. Porque la energía masculina, la energía femenina son el yin y el yang. Y si tú quieres completar, tú quieres ser abundante, quieres completarte, necesitas la otra parte que te complemente. Nosotros no somos como algunos estacabestres que dicen por allí que existen, ¿no? Que dicen que son, dicen que tienen los dos sexos y por lo tanto se autorreproducen. Como algunos animales que tienen los dos sexos y se autorreproducen. No somos asexuales. sino que somos, tenemos un sexo o el otro. Y entonces lo que te complementa más es tu opuesto, ¿vale? Y entonces allí entras una catarsis que realmente si estás en la naturaleza con una mujer sanada y un hombre sanado, ¡boom! Es cuando te das cuenta que esta es la auténtica bonancia. Que todas estas zanahorias que te da el sistema son para distraerte y darte cuenta que las cosas esenciales las tienes allí y no les estás prestando atención. Por eso tenemos que recrear un sistema que se vuelva, se tiene que focalizar otra vez en lo esencial que es indiscutible, que somos polaridades que se tienen que unir otra vez en armonía. Y cuando hacemos eso se produce un proceso de catarsis, también otro choque emocional, ¿no? Que tienes que superar y no te tienes que rendirte, ¿no? Adelante de este proceso porque los hombres tenemos que sanar en misoginia, las mujeres también tienen sus miedos hacia los hombres y cuando sanamos todo eso, pues ¡pum! Las dos energías se unen y hacemos un proceso de catalización de toda la conciencia humana, ¿no? En las nuevas generaciones que tienen que venir, ¿no? Entonces, un poco, Harmonic Souls nace de aquí, ¿no? Esa catalización de una nueva conciencia humana, ¿no? En el que se une el yin y el yang en una nueva semilla para el futuro, ¿no? De una nueva conciencia. Entonces, luego viene de aquí la unión del yin y el yang con el armónico 369-369 que es esa unión de las polaridades, ¿vale? Esa unión de las polaridades porque cuando tú unes las polaridades estás neutralizando la dualidad porque vivemos una dimensión que es dual y entonces cuando los armónicos es como si los opuestos entran en la misma frecuencia y entonces cogen todo el espectro y allí es cuando tenemos el gran potencial porque cuando hacemos armónicos resuenan los armónicos. Si vosotros cantáis y hacéis el long juntos os dais cuenta que cuando entran en sintonía long hace boom hace así y es como si se expandiera y hubiera una tercera persona allí. Hubieran más personas. Es la resonancia que se llama. Se produce una resonancia y esa resonancia tiene un poder co-creador bestial y por eso cuando nos juntamos más individuos tenemos ese poder co-creador tan bestias y alineamos nuestras energías las hacemos más armónicas. Entonces aquí viene la página web que estamos a punto de lanzar que se llama Harmonic Souls y que ahora vamos a ver un poco cuando son los apartados donde primero de todo pues ponemos en base en lo que es lo que he hablado de la ciencia la espiritualidad que se están uniendo otra vez y que necesitamos nosotros pues crear nuestra propia Wikipedia crear nuestro propio conocimiento otra vez esta ciencia que nos han engañado que la mayoría son estudios que son erróneos y que están llenos de dogmas que lo utilizan para manipularlos y que nos descubrimos la verdad de cómo funciona nuestra realidad ¿no? y lo mismo las religiones se quedan en sus dogmas y no pueden no pueden explicar cómo funciona el mundo solo con la fe y entonces esto entramos en unos círculos que no nos permite avanzar y que hay como un divorcio y aquí tenemos que devolver a unir otra vez ciencia espiritualidad como habían hecho las civilizaciones antiguas que han dejado pues sus monumentos a la tierra ¿no? pirámides you name it ¿no? y después y después como han hecho ya lo hicieron los alemanes en los años 30 ¿no? que ellos sí que antes del marxismo ya había sociedades secretas que aunaban espiritualidad y ciencia ¿no? entonces aquí es cuando reencontramos lo que es el armonismo ¿no? que es esa esa estructuración espiritualización de la materia estructurar la materia es armonizarla hacia la unidad por lo tanto a mí la información que han abajado es que armonizar es estructurar la materia hacia la unidad ¿no? y aquí puedes ver un ejemplo el agua es aquí ya lo decía Platón ¿no? es a través de la geometría que uno se purifica y purifica el ojo del alma ¿no? pues como te estructuras entonces es cuando conectas con el alma porque el caos es lo que es lo que es lo material es la materia más densa y es es el miedo es el diablo entre comillas ¿no? entonces si nos armonizamos subimos la subimos la vibración hacia el uno y por lo tanto nos encontramos los unos a los otros es cuando es cuando sentimos que somos espejos unos de los otros y se produce menos separación en la base habría el caos la materia más densa cuanto más densa es más caótica entonces cuando la estructuramos vamos subiendo la vibración y vamos llegando hacia la fuente ¿no? entonces el miedo nos lleva hacia abajo si disolvemos el miedo subimos automáticamente la frecuencia o sea si tú quieres iluminar entre comillas no tienes que pensar en el amor y obviar el miedo porque estás reforzando más el inconsciente ¿vale? porque lo estás negando consiste en esa integración de la dualidad abrazar el miedo para perdonarlo para perdonarte para amarte para agradecer el proceso de lo que te ha enseñado en tu proceso y entonces lo trasciendes y subes tu vibración ¿no? y te estás estructurando más te haces más armónico ¿no? yo tuve una vez una experiencia que vi que en mi cara cuando me miraba a una experiencia chamánica vi en mi cara como unos círculos energéticos donde se unen las mitades y si tenía pensamientos o sentimientos negativos mi cara se deformaba mi nariz crecía mis ojos se volvían así me volvían mucho más frío y mucho más desarmónico y cuando tenía sentimientos positivos de pronto se armonizaban ¿no? porque somos dos mitades que nos estamos juntados y los ejes que tenemos los externos y los del medio es donde estas energías siempre van fluyendo y cada seis años que son los tipos celulares es cuando se materializa de verdad esta energía por lo tanto si tú estás vibrando seis años con ese miedo te va a cambiar la cara al cabo de seis años un poco y eso te das cuenta con la edad pues nadie crece más de vez siempre crecen y es por esto porque están en contacto en contacto en permanente contacto con estas energías que van recreando tu cuerpo que el cuerpo es energía también al final ¿no? entonces tú es muy importante donde pones tu energía porque la energía que tiene el cuerpo te afecta y eso se demuestra también ¿no? ese diapasón resuena a un sonido el otro diapasón empieza a vibrar también ¿no? entonces tú decides si quieres expandir esa energía y quieres irradiar a los otros o estás irradiado por los otros y por lo tanto es una responsabilidad ahí donde te pones a compartir la energía porque te va a afectar y tu actividad va a afectar a los de ellos ¿no? entonces ¿eso cómo lo hacemos? ¿por dónde empezamos? ¿no? en este sistema que he diseñado pues he visto que los tres principales centros son lo que es el centro del aparato digestivo de nuestro cuerpo ¿vale? el centro del corazón que es nuestro primer cerebro porque aquí hay todo sabéis que hay todas esas bacterias que emiten señales directamente al cerebro inconscientemente por lo tanto es un centro de decisión que tenemos que ser conscientes de ello el segundo que sería el corazón donde hay las emociones que también tiene neuronas y afecta al cerebro y el tercero que es el cerebro que es mente pura ¿no? pero claro para llegar al cerebro mi propósito es que tenemos que sanar los dos antes ¿sabes? para tener ese discernimiento bien entonces con el aparato digestivo nos damos cuenta que la comida nos controla ¿no? quien controla nuestra sangre controla lo que somos por eso existen todas estas organizaciones a nivel mundial a través de los transgénicos a través de poner más o poner azúcar en todos los sitios antes no se comía tanto azúcar ahora el azúcar está por todos lados y el azúcar es una droga y el azúcar atrae las entidades de baja frecuencia ¿vale? y en cambio todo lo que son minerales y sal cuando tú te has infectado energéticamente quedas una noche con sal el azúcar refinado hace lo contrario el azúcar de la fruta no la frutosa es un azúcar que está estructurado energéticamente ¿vale? por todo lo que es como una droga que es un pico de algo refinado rompe nuestra nuestro equilibrio nuestro equilibrio orgánico porque nosotros somos una vibración orgánica que somos una extensión de la naturaleza entonces no tenemos que poner cosas que rompan esa vibración orgánica ¿vale? entonces lo que decía ¿no? el mito de Danieva por ejemplo el mito de Danieva tú lo puedes realmente ver a través del ADN bicondrial de la mujer puedes tirar 200.000 años atrás se ha demostrado que llega hasta 200.000 años también puedes ver que nuestros nuestros cromosomas están fusionados el cromosoma de Morelos se puede ver los científicos que quieran te lo dirán que está fusionado con otro cromosoma somos transgénicos ¿no? cuando nos crearon esos seres teníamos la vibración muy alta y entonces solo comíamos fruta vivíamos en el paraíso frugal la fruta es ese alimento que está estructurado armónicamente porque tú lo miras y la fruta es el único alimento que nos da la naturaleza que es para comer que si no lo recoges cae en el suelo y se pudre las plantas tienen conciencia tampoco en realidad quieren crecer de las comas ¿no? pero bueno es mucho mejor comer plantas que animales y ponerte los miedos del animal dentro del cuerpo porque yo me hice vegetariano porque soñé los miedos del cochinino que me comí un día por la noche porque ya había su grasa en la grasa hay el agua condensada el agua es información emocional y cuando tú pones ese agua adentro el agua es conciencia mi conciencia se traspasó y por la noche soñé que mi perro le cortaban las patas y le salían los huesos los miedos del cochinino ya que sabe que lo van a matar ya eso reencarnan vida tras vida y saben que los van a matar saben lo que les va a pasar ¿no? entonces ¿por qué tenemos que poner más miedos dentro de nuestro cuerpo cuando ya tenemos los traumas de la infancia los traumas de las vidas pasadas no hace falta meter más porquería ¿no? entonces eso es lo primero ya toda una pirámide de alimentos que arriba pues habría la fruta ¿no? que sería lo ideal pero llegar hasta allí no podemos comer fruta directamente porque la fruta es depurativa y fuerza un proceso de desintoxicación que si antes no desatascamos el cuerpo y vamos eliminando la toxemia que hemos generado a través de los años poco a poco nos autointoxicamos y eso también pasa con muchas dietas vegetarianas ¿no? tenemos que aprender a desintoxicar el cuerpo para que podamos hacer ese proceso de depuración y cada vez comer más limpio ¿no? vale ¿alguien me puede pasar la diapositiva? eso es lo que explicaba cuando cuando tú no estás armonizado energéticamente esto es un esbozo que dice porque no encuentro el cuadro si habéis visto el retablo en la edad media que representan al diablo lo representan con una cabeza de cabra ¿no? y después salen como otras cabezas de otros animales por el cuerpo porque es toda esa desorganización energética que hay caótica que hay ¿no? es lo que antes en el triángulo se veía abajo es el miedo y el caos es lo mismo nosotros con todas las diferentes las diferentes todas las energías que ponemos dentro del cuerpo tenemos un caos energético por esto en la edad media cuando una persona se endemoniaba se endiablaba ¿no? la posibilidad del demonio pues la ponían ahí uno seco y entonces de golpe unificaba toda la energía porque cuando haces ayuno seco tu cuerpo coge la grasa más el oxígeno que respiras y crea cristales de agua pura entonces estos cristales se repalan todo el cuerpo y sube la liberación de golpe y expulsa todas las otras energías que están allí residuales porque estás haciendo un ayuno y pierden fuerza ¿no? cuando hago así pasa vale entonces también estamos en una sociedad que está adictada a las drogas ¿no? una sociedad que ha sido recreada por las drogas que tomamos porque cada droga es una frecuencia entonces el azúcar la cafeína el alcohol que te baja la vibración y absorbe esas entidades ¿no? pues todo eso te baja la frecuencia o te da un marco de una frecuencia como la gente que fuma marihuana por ejemplo que está bien pero también quedan limitados después con esa frecuencia ¿no? entonces es muy importante que si queremos crear un sistema nuevo rompamos con esas frecuencias que han creado la realidad en la que estamos porque esa sociedad la creamos desde la frecuencia por lo tanto si tomamos drogas que ya nos va directamente a una frecuencia que no somos nosotros sino que la ponemos externamente no vamos a crear desde el corazón ¿no? por lo tanto es importante que rompamos con todas las drogas y que quiera hacer procesos de plantas medicinales en su momento yo personalmente lo tengo nada en cuenta ¿no? si es para sanar lo que voy a tener lo que son las adicciones a cualquier tipo de droga es bastante que podemos regularmente nos alejar de nuestra frecuencia auténtica ¿no? entonces entonces en este sistema lo que pretende es que creamos ya nuestra propia red en que ya tenemos nosotros ya creamos una especie de cooperativas que tiramos directamente de los agricultores ya lo cocinamos ya lo proveemos a nuestra gente para optimizar al máximo el proceso ya proveer la mejor nutrición que tú necesitas ya no tienes que comer la tienes que comer la cabeza investigando si aquello o lo otro yo en mis 40 años he investigado todos los gurús y al final el que me ha sorprendido más es uno de los 10 años atrás que conectaba con la conciencia crística y que se llama Agnol Jerez y que propone todo ese proceso de depuración y es un sistema que ya funciona ya ha funcionado durante 100 años que está demostrado ¿no? pero esto ya sería para rizar el ritmo creo que si finalmente veamos un sistema que sea vegano que rompa lo que es el karma con los animales pues tenemos un karma allí con los animales porque estamos intercediendo en su libre albedrío y lo estamos torturando y además eso genera para el planeta también el problema el cambio llamado cambio climático el problema ecológico ¿no? porque los bosques los talamos para plantar soya transgénica para engordar a todos los animales por toda la carne que comemos ¿no? entonces esto es un punto básico de renunciarle ¿no? el tema como mínimo el veganismo y no poner energías de animales dentro de nuestro cuerpo entonces esto vamos a demostrar que es la mejor alimentación porque cada pote que te entregamos va a haber un análisis exactamente de los nutrientes que lleva y con esta aplicación que se llama cronometer tú vas a ver exactamente los que están en rojos es lo que te falta ¿no? entonces esto con esta aplicación tú puedes ver que una alimentación cruda y vegana alimentos orgánicos eso con tres o cuatro alimentos orgánicos frescos se rellena de golpe y con una dieta carnívora te faltan un montón de cosas tienes un montón de grasa extra ¿vale? por lo tanto refuerza mi teoría que todo lo orgánico realmente se adapta a lo que es nuestras necesidades entonces aquí podemos ver que los precios de los alimentos de los agricultores como están hinchados están hinchados a toque el precio final de lo que realmente se paga al agricultor por lo tanto tenemos que cortar intermediarios tenemos que tener un sistema al máximo integrado que sea colectivo para así poder ofrecer poder ofrecer una agricultura que sea eficiente ecológica y que además otra y que además la podamos ofrecer a una tarifa plana tú ya tienes una tarifa plana que ya te olvidas de ir al supermercado de todas tus cuatro cosillas que quieras y demás pero ya no tienes asentaciones porque ahí donde vamos a comprar estarían asentaciones para que compramos cosas que después nos llevan por el mal camino porque no las necesitamos y un alimento es una adicción ¿no? comemos por adicción a muchos alimentos por adicción emocional muchas veces ¿no? este es otro tema si tú quieres hacer una dieta que sea equilibrada necesitas también hacer un trabajo emocional o que haya un sustento emocional yo por ejemplo cuando tenía una pareja tántrica en la que tuvimos este proceso de empoderamiento las dos energías notaba que por la noche no necesitaba dulce ¿no? y si no tengo esto pues me doy cuenta que por la noche necesito un montón de dulce porque el dulce es emocional o las grasas también te aniquilan más emociones bastante porque las grasas es información emocional ¿no? sobre todo las grasas es emoción como las grasas animales o las grasas vegetales incluso el aguacate también hay veganos que son ahí que son los aguacates porque emocionalmente pues te sacian ¿no? y claro todo si coméramos solo fruta pues lo que te pasa es que no te sacia nada la fruta no sacia entonces te fuerza a trabajar todo lo otro a nivel emocional por eso necesitamos toda una comunidad un proceso que dé ese soporte para trabajarnos emocionalmente a la vez que comemos de la manera más armónica y más pura entonces aquí está la clave ¿no? lo que comentaba antes con nosotros como consumidores es cuando votamos tú no votas cuando vas a votar a votar ese político fake que si es el rojo o si es el azul o si es una camama ¿no? ya sabemos que es un engaño votas de la manera que consumes porque si hoy todos dejáramos de consumir mañana el sistema capitalista se cae ¿no? entonces cada cosa que tú consumes es tu responsabilidad porque estás dando un voto a una industria a una cadena de procesos y por lo tanto si nosotros controlamos esa cadena pues vamos a hacer un mundo que sea regenerativo que sea ecológico que sea que sea pues más estructurado a nivel armónico ¿no? entonces la siguiente fase ya es ir a limpiar el corazón entonces el miedo es que tenemos aquí ahora ya tenemos un intestino que manipula nuestro cerebro y ya podemos pasar a lo que es a un corazón que es donde se encuentran los miedos ¿no? es donde se encuentran los miedos y por lo tanto tenemos que tejer esa red de un montón de sanadores un montón de terapeutas que tenemos ahora para sanar estos miedos porque los miedos es lo que nos generan los traumas ¿no? y de los traumas nace el ego mental y por lo tanto si nos sanamos los miedos no podemos trascender el ego y no nos podemos alinear desde nuestro centro donde allí el chico está en el corazón y si sacamos esa coraza entonces es cuando podemos crear nuestra realidad y eso ya lo sabían los indígenas los indígenas no querían gente en sus tribus que vibraran en miedo porque el miedo atrae miedo que atrae situaciones chungas ¿no? y eso también nos pasa en nuestra matrix en la que vivimos a nivel a nivel del planeta dicen que los humanos no podemos ir a otros planetas pero no tenemos miedo pues entonces ellos absorberían nuestro miedo dentro de su matrix y crearía problemas en su matrix ¿no? en su matrix de 5D que estamos en una 3D tenemos que trascender ese miedo a nivel colectivo a nivel planetario porque entonces eso va a ser lo que es un fractal para el resto del universo para unir a unir a unir todas las energías que se han separado de las que la separación que hay en el universo y hacer un universo más armónico al final seremos nosotros los que tenemos esa misión aquí está lleno está lleno de starships de similidades estelares muy valientes que habéis venido a hacer eso armonizar ese momento en el que estamos y de hacer una unión en el universo estamos en un planeta que hay un montón de razones diferentes y que es un planeta complicado ¿no? es una sopa universal pues muy diversa y ahora pues a través de estos procesos lo podemos reunir todo otra vez y armonizarlo todo otra vez entonces ya hemos pasado hemos sanado lo que es el instinto aquí en en el aparato digestivo la toxina todo eso las emociones tóxicas en los traumas en el corazón ya liberamos la mente para que la mente realmente se dedique a lo que tiene que hacer que es a discernir y a hacer procesos para transformar la materia y hacerlo todo más eficiente entonces aquí es donde entrarían los otros tipos de terapeutas más instructores como estoy haciendo yo en este momento estoy echando un rollo más mental ¿no? para que para instruir a la mente y daros ese conocimiento y una vez tú has pasado por ese proceso ya de sanación estos dos vas adquiriendo estos conocimientos y por lo tanto esto te ayuda a integrar todo lo que ha pasado aquí y todo el nuevo paradigma que se va abriendo y eso también crea más paz social nos une en la dirección que queremos ir y se produce ese debate social ¿no? pues más enriquecedor y constructivo ¿no? desde el corazón entonces aquí ya estamos sintetizando integrando toda nuestra conciencia ¿no? porque la estamos sanando colectivamente porque si queremos crear una realidad más armoniosa tenemos que sanar nuestra conciencia colectiva y eso una vez nosotros hemos sanado individualmente nos tenemos que sanar colectivamente porque muchos de los traumas que tenemos individuales no son no solo individuales sino que son colectivos y tú cada vez que sanas un trauma individual estás sanando traumas colectivos también porque nosotros somos recombinatorias una recombinatoria única de la conciencia colectiva cada persona ¿no? entonces tú estás aportando siempre algo muy valioso cada vez que estás sanando entonces lo siguiente que ahora ya no cuente que voy a contar en futuras presentaciones como estas sería cómo armonizar el trabajo ¿no? cómo vivir de una manera armónica en el trabajo para que sea lo más eficiente posible para que esté excluyendo en el trabajo ¿no? como pasaba en las comunidades de oso que tú cuando estás en esta energía del amor en esta energía vibrando alto es que te da igual si estás fregando los váteres porque estás tan frío en el grupo en el que estás la energía fría de una manera que puedes hacer cualquier cosa ¿no? y después cuando ya has colaborado pues ya puedes dedicarte a desarrollar tus dones únicos porque cada persona tiene unos dones únicos y para eso nos han diseñado ¿no? el universo nos ha visionado como almas como cuando hemos venido aquí y eso pues lo vamos a reproducir después en la manera de vivir armoniosa ¿no? de esa manera que estamos en la naturaleza con estas energías en alas equilibradas y donde cada persona pues desarrolla sus dones únicos y podemos compartir eso en una red global de cualdeas ¿vale? que a la vez ha hecho una transición del mundo urbano al mundo natural otra vez o con todas esas tecnologías integradas de manera que como seres orgánicos y naturales podemos vivir en la abundancia completa otra vez porque el sistema actual en el que estamos ha fracasado definiendo la abundancia se ha demostrado que el materialismo no trae la abundancia y por lo tanto nosotros si definimos bien un sistema de abundancia nuevo y lo dejamos experimentar a la gente la gente se va a dar cuenta que el sistema actual está completamente obsoleto esa es la manera de evolucionar si tú quieres cambiar algo hazlo actual obsoleto la gente se cambia de barco enseguida ¿no? entonces esto es el armonic living y aquí se produce eso que cuando eso lo conseguimos a nivel individual a nivel de pareja a nivel de grupo pues todo el grupo nos convertimos en el ser colectivo perfecto porque la pareja no puede que tengas en ese momento si quieres tener o no no puede cubrir todas tus necesidades pero cuando os habéis hecho nunca retiros de tanto han sido muchos retiros que se generan ¿no? con las energías hay un momento que todos nos nutrimos unos de los otros ¿no? y compartimos todo esto que nos sobra pues lo compartimos la energía se equilibra de una manera armónica ¿no? porque si no lo que pasa es que o tú subes tu vibración meditando haciendo lo que sea y la coges de la fuente la energía vital o la tienes que robar de los otros que es lo que hacen los seres regresivos hacen sufrir a los otros para robarles la energía y por eso nos quieren en este estado nosotros somos un planeta granja ¿no? también nos lo utilizan de granja como es nuestro karma que tenemos esos vampiros energéticos que a través de nuestro sufrimiento pues nos chupa la energía porque ellos no tienen conexión con la fuente y por lo tanto no pueden no pueden acceder a esa energía vital ¿no? nosotros cuando vamos a dormir por la noche con los sueños accedimos a recargar otra vez la energía vital que se ha descargado durante el día ¿no? por eso la gente que hace yurnos y sube mucho la vibración necesita volumen mucho menos porque ya está recargado prácticamente ¿vale? y entonces todo ese sistema la manera de colaborar ¿no? o de empezar ¿no? va a ser primero pues por la nutrición que creo que es lo que nos une ¿no? y que gastamos mucha energía mucho dinero y mucho tiempo ¿no? en intentar crear primero esa red donde pues las personas que quieran colaborar pues elaborando estos jars estás en vidrio envasado que duran unos 5 días con toda la información nutricional que lleva la distribución a través de una aplicación que estamos ya diseñando o conceptualizando pues tú vas a saber donde tienes donde está la red más próxima para adquirir tu tarifa plana ¿no? de alimentos y si tú ya colaboras como un terapeuta ofreciendo otro espacio y tal pues prácticamente te puede salir gratuito porque si optimizamos tanto los costes y creamos una red muy extensa el coste de elaboración y el coste de producción y con una economía subsidiada con esas nuevas criptomonedas que saben que están al servicio de regenerar el planeta regenerar la conciencia eso puede no dar efecto el beneficio vaya realmente a las personas y a la sociedad y no al bolsillo de unos pocos ¿no? entonces tú puedes incorporarte primero suscribiéndote en un programa de alimentación probar ese tipo de alimentación que vamos a ofrecer los diferentes menús los diferentes packs poniéndote como pues ayudando tú elaborando de donde estés elaborando tus potes por el tiempo que tengas los ofreces que a través de la aplicación las tendrías serán que están allí porque si vas a cocinar es casi lo mismo cocinar por ti y cocinar por cinco ¿no? por lo tanto aquí estamos optimizando un montón y eso como sea peer-to-peer sea usuario o usuario no vamos a necesitar licencias ni nada ¿sabes? que después la gente puntúe si le ha gustado tu comida o no ya sabrán si eres de confianza o no eres de confianza ¿no? y después el tema de si quieres ofrecer un espacio para hacer esas sanaciones ¿no? lo que es la sanación de ir a saco lo que es la sanación emocional ya sea con respiración ootrópica ya sea así a través de tipos de danza you name it ¿no? como lo quieras nombrar hay infinitas maneras porque tenemos que encontrar las maneras más eficientes para acelerar ese proceso por eso en la página web he puesto boosting ascension porque se quiere decir dándole un empuje importante a ese proceso de ascensión ¿no? porque ya todos estamos allí ya pero le falta ese empuje para que realmente pues todo se materialice ya ¿no? y entonces pues eso el instructor también estos espacios que también van a salir en la aplicación donde están pues los sanadores los instructores pues vamos a trabajar tanto corazón como mente ¿no? y claro y esto se va a producir también en las ciudades vamos a empezar a trajer esas redes ya en las ciudades si queremos entonces si quieres construir una comunidad ya no tienes que esperar ya no tienes que crear un grupo sino que ya vas a tener un grupo ya vas a tener una red y desde allí dar un paso a una comunidad de la naturaleza ya sea ya sea ya sea haciendo tu propia comunidad o yendo a comunidades que ya existen va a ser mucho más fácil porque ya te habrás trabajado habrás hecho un proceso y entonces será mucho se podrá sostener la energía de una manera mucho más fácil y las oportunidades nacerán de una manera mucho más natural ¿no? entonces estos que aún no los he terminado pues también puedes venir a inscribirte pues en otras en otras en otros roles muy importantes pues que va a haber de logística de otros temas ¿no? de gente que necesitamos pues no lo puedo hacer solo y ni lo podamos hacer solo los cuatro que estamos por aquí ahora y por lo tanto necesitamos cuanto más talento mejor ¿no? a traer ese talento si tienes ya pues asociaciones pues aquí luego ya está colaborando ahora poniéndome aquí haciéndome difusión otras empresas si tienes una empresa que pueda colaborar de alguna manera ya dentro de este proceso ¿no? claro vamos a crear un sistema que va a tener los mejores valores que se han creado nunca que realmente es sanar la conciencia humana lo más rápido respetando regenerando el planeta y creando otra vez el paraíso en la tierra que es esa armonía en la naturaleza de lo que es la conciencia humana es decir con estos valores se nos pueden abrir muchas puertas si lo hacemos bien y realmente nos entregamos ¿no? con ya incondicionalmente a lo que hemos venido a hacer y después tú puedes crear y empezar a crear tu tribu armónica allí donde estás ¿no? impulsando todo esto te lo vamos a encontrar darte herramientas para que puedas impulsar y hacer lo mismo que estoy haciendo yo si se te da bien ahora para explicar esto a la gente y después también vamos a abrir una línea de donación ¿no? y de acitación ya sea una cuota mensual o ya sea si quieres tener mucha pasta y quieres ayudar o no porque a veces hay gente que tiene poco y son las que más da ¿no? pues también ¿no? y estoy en contacto con una gente de Barcelona que están ideando un sistema de donaciones que también es en Smart Contracts y que tú puedes ver exactamente cada céntimo de donación cómo se gasta y qué metas va cumpliendo ¿no? y esto pues también nos vamos a asociar con ellos para que todo esto sea completamente transparente ¿no? y sea la manera ¿no? de hacerlo de forma horizontal y transparente entonces nada eso es lo que me comentaba que estamos creando estamos impulsando esta red para para progresar armónicamente de la gente para la gente para el planeta y por fin de una vez si nos armonizamos nosotros empezando por nosotros podemos generar el planeta ¿no? porque si el enemigo está fuera siempre va a fallar porque no estamos empezando dentro porque ahí fuera es una expresión de lo que tenemos dentro ¿no? nos guste o nos guste y entonces con esto pues estamos co-creando los pilares de la nueva tierra porque se está en muchos movimientos en la tierra en el planeta ahora mismo como os he enseñado antes y bien yo me he dado cuenta que si yo no daba el paso eso no acababa de suceder ¿no? y al final ya me atré y digo pues cuando ya empecé a escribir ya no paré y entonces en ello estoy ¿no? hago otras cosas también pero en este momento siento que es mi pasión que es mi misión y todos los que sintáis también y otros suenen con esto pues os os lamo a que ahora pues nada está en esta página porque la web aún no funciona está acabando he creado un grupo eso es más adelante lo vamos a quitar solo ahora al principio para coger un primer grupo grande rápidamente vais a Facebook ponéis Harmonic Souls en Facebook o en Instagram si ponéis Harmonic Souls en la O con 0 las O que sean 0 pues vais a encontrar el perfil y si os agregáis el perfil allí pues yo os voy a enviar el canal de Telegram que tenemos con un grupo de Telegram allí que también puedes discutir cosas si quieres y os vamos a informar de los eventos de los vídeos y de todas las novedades que va a haber acerca de esto también si queréis ah eso es muy importante lo que tenemos que empezar a crear es la biorexión de SIDS porque aquí vamos a recibir mucha ayuda y mucha subvención para todo eso cuando nos hacemos mayores si nos podemos sostenir entre nosotros o como por ejemplo en Madrid están los asilos y ese tipo de ¿no? claro el contrato pero bueno en el este es otro tema haciendo esto no te vas a hacer mayor vas a ser vas a morir joven porque esto del envejecimiento es un engaño es un engaño en el resto del universo las personas no envejecen ¿vale? cuando te la vejez es un proceso de dejar que esos miedos aflorezcan ¿vale? aflorezcan eso es como una cebolla que se va abriendo por eso a veces personas de 50 o 60 empiezan a aparecer a sus padres las cosas que hacían antes no porque tenían energía sexual que es indefinida y los protegía pero van apareciendo los programas viejos ¿no? si tú resuenas en el amor y alineado con tu interior superior proteges tus pelómeros y envejeces mucho menos prácticamente solo la radiación solar y si estás estable no vamos a envejecer y otra cosa vamos a tener mucha más vitalidad para no estar como medio vegetales ¿no? evidentemente que la gente que tenga pues la comunidad va a estar para eso ¿no? se va a dedicar va a diseñar sistemas de educación sistemas de medicina prácticamente lo que hay en la sociedad actual vamos progresivamente a renunciar a lo que nos ofrece porque no nos gusta de la manera que nos ofrece todo lo que hagamos primero vamos a empezar con las cosas básicas y lo vamos a hacer mucho mejor ¿no? y entonces así pues iremos construyendo esta sociedad pues a más avanzada y más coherente ¿no? porque el centro va a ser el individuo no va a ser el dinero un dinero que cotiza en bolsa que siempre quiere maximizar beneficios esto es un es un actitud psicópata ¿no? que lleva las corporaciones por eso nos autoaniquilamos y continuamos en este sistema y otra cosa que no he explicado es el tema de la inteligencia artificial ¿vale? que ahora ahora toda la tecnología se está poniendo al servicio en la nuestra sociedad estamos en una sociedad que va hacia el transhumanismo están poniendo la inteligencia artificial que es que pone un chip en la cabeza como ya ha enseñado Elon Musk ¿no? hace la semana pasada lo enseñaron que hace un agujero en el cráneo que pone una placa así redonda que es un chip ya con unos cables que ya se conecta a tu cerebro y ya pasas a ser un autómate de una inteligencia artificial o sea ya te han desconectado de la glándula pineal que ahora encima tienen desconectarte de la mente ¿sabes? o sea ya es la aniquilación total y todo el tema del 5G y toda esta mierda pues está para eso ¿no? para transhumanos para que nos absorbe una inteligencia artificial que es psicópata ¿no? y que pues es muy peligroso este camino y eso es un momento clave porque es que está aquí al 5G todo eso ¿no? entonces un valor básico para nosotros es el veganismo primero de todo por los temas que he comentado pero el otro es que la tecnología tiene que yo no digo que no seamos tecnológicos la tecnología tiene que servir a la biología y al alma si no sirve a la biología y al alma es que esta tecnología no la necesitamos ¿vale? porque en realidad en otros sitios del universo los seres más avanzados prácticamente no utilizan tecnología pero bueno nosotros la necesitamos en este momento ¿no? es una tecnología que esté súper integrada ya en todo y que prácticamente no se nota no se note necesitamos primero de todo lo que es la energía libre y el transporte por aire porque con la energía libre ya no las ciudades existen porque centralizan la energía centralizan las redes eléctricas y centralizan las comunicaciones entonces por eso se creen estos núcleos energéticamente tan caóticos de hormigón ¿no? porque centralizan esos recursos porque si tenemos un generador de energía libre aquí y podemos volar con un dron por el aire tú ya puedes poner cualquier comunidad en cualquier sitio del planeta ya no tienes que ir a vivir a júculas de hormigón que no vibran nada con tu frecuencia que te baja la frecuencia ¿no? entonces aquí sí una inteligencia y la inteligencia artificial dicen que al final acaba tomando la forma de la conciencia de la gente del planeta o sea es muy importante que trabajemos nuestra conciencia porque si tenemos vamos a tener una inteligencia artificial que al menos sea una inteligencia artificial que esté con este propósito que no sea invasiva que nos ayude a ser más espirituales para liberarnos de la materia para hacerlo todo más eficiente y dedicarnos pues ya a eso ¿no? a desarrollarnos internamente y socialmente para eso que ya tenemos ¿no? que nosotros tenemos que poner las piezas juntas las que tocan porque piezas ya sobran ¿no? es coger las buenas y tirar para adelante de comenzar ¿no? gracias 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 a todos